Hola a todos, soy Alba y les hablo desde España. Miguel Hernández Recuerden que pueden leer, escuchar y descargar esta y otras muchas poesías y otros audiolibros visitando la página albalearning.com, siempre gratis. Miguel Hernández No me conformo, no, me desespero. No me conformo, no, me desespero, como si fuera un huracán de lava en el presidio de una almendra esclava o en el penal colgante de un jilguero. Besarte fue besar un avispero que clama al tormento y me desclava y cava un hoyo fúnebre y lo cava dentro del corazón donde me muero. No me conformo, no, ya es tanto y tanto idolatrar la imagen de tu beso y perseguir el curso de tu aroma. Un enterrado vivo por el llanto, una revolución dentro de un hueso, un rayo soy sujeto a una redoma. Por eso es el hecho de aprovecharlo si nos gustó. upcoming.